Candy Candy, el plan perfecto, capítulo 6. Mientras Candy estaba tirada en el suelo, sobándose el tobillo, que al caer se lastimó, la risa burlesca de la señorita, Elisa Ligan, le estaba alterando y trataba de no ponerle atención, ni levantar la mirada, solo la ignoraba por completo. Terrence pensaba en ella, y no tenían la menor idea del por qué pensaba en ella, pero sin pensarlo mucho, ya estaba marcándole por teléfono para escuchar su voz, y pensó, ¿por qué pienso en ella? No, no te entiendo, Terry. Después tener a cualquier mujer del mundo, tú puedes tener a cualquiera, a la top model, y ella es gordita, pero con unos ojazos verdosos, como unas hermosas esmeraldas, que me sacan un suspiro. Por Dios, Terry, deja de pensar en ella ya. Él mismo se regaña, ni él mismo se entiende, pero sin pensarlo, mete su mano en el bolsillo, y saca el celular. Al darse cuenta, ya estaba marcándole el número de la señorita Candice. Al sentir vibrar al celular varias veces, Candice busca el celular en el bolsillo trasero del pantalón, y saca el celular. Solo contesta sin imaginarse de quién se trata. Bueno, bueno, aparte de tener unos hermosos hojazos verdosos, como unas hermosas esmeraldas, ¿Eres coqueta, verdad? Ella se le para en ese momento el corazón, al reconocer esa hermosa voz varonil. Su mal rato se olvidó, gracias a ese príncipe azul que de nuevo le regresaba la sonrisa en ese bello rostro. Señor Carton, ¿es usted? Sí. ¿Quién más podría tener mi voz? No, no es eso, pero en eso él la interrumpe. Espera, solo escucha y déjame hablar. Señorita de hojazos hermosos, le habló para despedirme de usted. Tengo que viajar en ese momento por cosas de mi trabajo, pero le prometo regresar a buscar. Lo primero que haré es buscarte a ti. Te prometí una cena y un caballero inglés. Cumple. Será a mi regreso. Solo cuídese. Hasta pronto. Hasta pronto, Carton. No. No me digas sí. En... ¿Qué... ¿Qué damos? Solo... Dime... Ter... James, James, James. ¿Lo harás, Candy? En eso pensó Terrence. Ups. Ya casi la riegas. Y dices tu verdadero nombre. ¡Qué tonto soy! ¡Dios mío! Sí, claro. Cuídate. Buen viaje. En eso se escucha la voz de la señorita Elisa Ligan. No sabía que en hora de trabajo una ballena tiene privilegios. Candice. Trata de disimular. Y pasa saliva. Levanta la mirada al ver a su jefa. Solo le sonríe sin decir nada. Se aguanta esas humillaciones de parte de su jefa. Lo lamento. No volverá a suceder. Pero dígame algo, Candy. Wendy West. ¿Qué sabe de ella? La verdad no me interesa saber de tu vida amorosa. Solo de cosas de trabajo. Candice. Escuchara el nombre de Wendy West. Se asustó. Pensando que la bruja de su jefa ya lo había descubierto. Nada. Todavía nada. Ella no desea ningún libro. Ningún contrato desea seguir así como hasta ahora. Eres una inútil aparte de ser una ballena. Anda. ¿Qué esperas? Levántate. Estropearás el trapete. Si mucho tre 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 tre. No sabe ni hablar. Con tu gordura dañarás el tapete. ¿Qué esperas? Levántate, vallenota. Liberen a Willy. Salta, querida. Y mueve tu enorme trasero. Y ve en ese momento a comunicarte con esa mujer especial que es Wendy West. Candice. Solo la mira sin reaccionar, sin decir nada. Y eso la desespera más a la señorita Elisa Ligan. Y termina por gritarle. ¡Muévete ya! Aparte de gorda, veo que tienen muchos defectos. Garazosa, masa, con patas. ¡Jiglipoff! ¡Muévete ya! Eres torpe y lenta. Elisa Ligan mueve su cabeza de lado a lado. Y Candice solo baja la mirada ocultando sus lágrimas. Se levanta como pudo, arrastrando su pie, que se lastimó el tobillo. Y sin decir nada, sale de la oficina de la señorita Elisa Ligan. Al salir, solo trata de contener su molesta, su enojo. En eso pasan y Ligan, y la empuja, pegando su hombro al de ella, y dice. ¡Muévete, estorbas gorda! Candice solo aprieta su mandíbula y ambas manos haciéndola puños. Y solo cierra sus ojos tratando de contraerse un poco. Y no decir o hacer algo que después la perjudique. Solo entra a la oficina de su hermana Elisa Ligan. Y con la misma sonrisa cínica que la de su hermana. Candice caminó lentamente a su escritorio. En eso, una mano amiga toca el hombro de ella y le dice. No sé cómo soportas tantas humillaciones, Carmelo. Ella levanta la mirada al reconocer la voz y ver de quién era. Se voltea y hunde su rostro en el estómago de Patty. Se suelta a llorar. Lo sé. Lo sé, Patito. No lo soporto a esos hermanitos. Ni yo, pero de verdad es tan humillante como te trata. Comenta Patty seria. Pero te juro que pronto les callaré la boca. El pacto cenicienta. Sé que hará efecto. Debo creer. Estoy segura que todas las mujeres que se sienten menos por su aspecto físico, por su gordura o las inseguridades, nos hacen hacernos chiquitas ante los ojos de esas personas superiores que se creen mucho. Por su aspecto físico o por tener un alto nivel superior que otros. Estoy segura que todas tenemos algo de cenicienta, no importando la talla. Al final, tenemos cosas en común por ser mujeres. Todas las mujeres escondemos en nuestra interior una belleza y un encanto único. Candy se inspira y comenta un poco triste. Ajá. ¿Pero en dónde está esa belleza y ese encanto único? No lo creo, eh. Comenta Patty incrédula a las palabras de su amiga Candice. Mmm. No lo sé. Lo sé. Pero descubriremos poco a poco esa belleza y ese encanto único. Te lo aseguro y créelo. Mmm. Lo sé. En mi interior es una corazonada. Recuerda, patito. El cuento de Cenicienta. Que Cenicienta tuvo que entender que su problema no era solo las hermanastras, sino su madrastra malvada. Sí. Pero para Cenicienta era más fácil quedarse en su casa limpiando que luchar contra la malvada madrastra. Y buscar su príncipe azul y llegar a la felicidad. Recuérdalo. Recuerda bien cómo fue el cuento. Nosotras somos reales. Nos saca de un cuento de hadas. Sí lo sé. Pero, ¿qué sucedió? Que tuvo que aparecer a la madrina que le brindara seguridad, protección y, sobre todo, confianza en ella misma para salir a buscar su felicidad. Candice comenta con seguridad a Patty. Sí, pero esas Cenicientas son ilusas, soñadoras, inseguras y, sobre todas, anoréxitas. ¿Cómo? Anoréxicas. Ajá. ¿No lo crees, Candy? Sí lo creo. Pero esas Cenicientas necesitan de acharse unos par de ovarios para lograr cambiar. No solo su exterior, sino su interior. Tener confianza en sí misma, creo. Creo que la misma hada madrina tuvo que transformar la escoba en unas hermosas zapatillas de cristal. Recuerda, para ir a ese baile, hasta la medianoche, comenta viendo Candy a los ojos a paticería. Pero creo que merece la pena, caramelo. Tú misma ayudas a editar a la hermosa Wendy West, sus ediciones de Consejo de Pacto Cenicienta. Ella será nuestra hada madrina, te lo aseguro. Verás que sí. No. Bueno, no más te cambiará a ti, amiga, sino también nos cambiará a Ani y a mí en esta vida cotidiana. Y espero que las ideas locas de la editora Wendy West sean efectivas. Yo debo confesarle algo, patito. Pero no sé si te enojarás. ¿De qué se trata, Candy? Yo... Yo... Bueno, Wendy West es... Es... Candy estaba dispuesta en ese momento a confesar todo a su amiga. Pero en eso entra una llamada y la salva. Oh, perdón. Tengo que contestar. Es de la oficina de mi jefa, Elisa Ligan. Contesta. ¿Qué esperas? Luego se transforma en un monstruo. Si no le haces caso en ese momento, caramelo. Luego seguimos con la plática, ¿va? Gracias por entender, patito. En eso se marcha Patricia y Candice contesta. Toma la bocina del teléfono y comenta. ¿Qué se le ofrece, señorita Ligan? De ti nada, ballena. Pero pásame en ese momento el número de la señorita Wendy West. Yo misma le marcaré personalmente porque... Porque tengo que esperar a que lo hagas tú y la convenzas. Nunca pasará. Eres una ballena inútil. El mismo gran chester se acaba de comunicar conmigo. Quieren sacar en otoño el libro. Lo adelantan. Y no puedo localizar a Wendy West. ¿Qué demonios sucede? No puedo esperar a que tú la convenzas. Ya no serás intermediaria. Ya no. Tú solo vives a la sombra de Wendy West. Nunca serás nadie. Mírate en un espejo. Y solo verás garaza, manteca, ceborrea, porquerías. Eres una ballena sucia, pingüino, vaca, cordero, mazapán, pantufla. Y nada más que eso. Una bola de manteca. Solo necesitas que firme el nuevo contrato con la nueva editora. Quieren en seis meses hacer la presentación aquí en New York. Y exigen la firma. Y que Wendy West escriba el prólogo del libro. Lo necesitamos urgente. ¿No entiende? Tú no entiendes. Si no firma, perderemos mucho dinero y tú perderás tu empleo. Si no se presenta a la presentación del libro, también perderás tú. Candice solo aprieta con fuerza la bocina del teléfono, aguantando un poco su coraje y no explotar. Porque le habían dicho marrana, cerda, pepa pic, porqui, mazapán, harina de trigo. Y, envuelto, rellena y tamal. Dios mío, pero qué apodos son ofensivos. Y también le habían dicho, bulto de sal. Qué cosas. Ella tenía mucho coraje y no explotó. Inhala. Exhala. Profundamente dejando entrar el aire a los pulmones y dice... Si tiene con qué apuntar, señorita Ligan. Obvio, no soy tonta como tú, vallenota. Willy. Candice le pasa el número y toma de su bolsa la mano otro celular para estar pendiente de la llamada. Y solo se percata de que nadie está cerca y escuche. En eso, le vibra el celular y observa. Candice quiere el nuevo número privado de su jefa, Elisa Ligan. Toma su bufanda, tapa la bocina y cambia la voz. Un poco francés. Salud. Hola. Hola, perdón, señorita. Soy la señorita Elisa Ligan, la jefa de Candice. La chica que te ayuda a editar. La ayudante. Bonjour. Oi. ¿Hay un revolt? No te entiendo nada. Déjate paso a la señorita Candice. Elisa. Marca el número de Candice. Candice contesta al teléfono de la oficina y dice... ¿Qué sucede, señorita Ligan? ¿Ya le di el número? Bañenota, sí lo sé. Pero necesito que muevas su enorme trasero y vengas hasta mi oficina en este mismo momento. Y le expliques a Wendy West lo que yo trato de explicarle. Y no puedo. ¡Pero ya! Está bien. Ya voy. Y pensó en voz alta colgar a Candice. Dios mío. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré para que no me descubra? Al entrar Candice, le temblaban las piernas. Y sus manos sudaban. Toma el celular de la señorita Elisa Ligan y contesta. Salud. Buenos días, Wendy. Excuse me. ¿Qué tal? ¿Candice? ¿Qué tal? 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 Que yo me ocupe de eso. No. No puede hacernos eso. Eres una ballena inútil. Eres estúpida. Eres estúpida. Elisa. Se para en un dos por tres de la silla. Donde se encontraba sentada al pararse. Da un fuerte golpe al escritorio. Y le grita furiosa a Candice. Arqueando la ceja. Y le da una mirada hiriente. Después le arrebata el celular. Se la lleva al oído. Y dice. Bueno. Bueno. ¿Aló? ¿Alguien ahí? Y no hay respuesta. Vuelve a marcar. Y en eso le comienza a vibrar el celular en la parte trasera del pantalón. Pero Candice. Trata de disimular. Elisa Ligan dice. ¿Qué es ese maldito ruido? Qué extraño. Suena como un vibrador. Y no debería sonar. Se supone que estoy marcando un teléfono que está en ese momento a miles de kilómetros de distancia de aquí. Eso es extraño. No. No. No escucho nada. Le aseguro, jefa. Pero mire. Le prometo convencer a Wendy West. Pero ya no marque. ¿Tú, vallenota? ¿Me lo aseguras? Sí, sí. Lo aseguro. Está bien. Bueno. Si así es, te lo encargaré a ti. Pero tú serás la responsable. Solo tú. Ya mueve tu tracerote gigante de mi vista. Y por favor, no seas marrana. Mira tu suéter. Qué asco tiene. Tiene poco de polvorines en él. Eres un asco. Cochina. Sucia. Ballena. Lárgate de mi vista. Candy solo baja la mirada y se da vuelta y se marcha a la oficina de Elisa Ligan. Al salir, se sienta en su escritorio por los nervios y el maltrato de su jefa. Abre el último cajón. Saca una caja de chocolates. Y toma en sus manos. Está a punto de comer uno. Pero en eso mira la pantalla y observa a ella misma pero delgada. Era la mismísima Wendy West. Que le dice. No. No lo hagas. Demuestra carácter por primera vez. Y demuéstrale a Elisa Ligan. De lo que vales. Que eres mil veces mejor que ella. Puedes ser grande. Tú me hiciste. Y eres tú pero. Solo debes de creer en ti. Candice White. Andri. Mientras Terrence. Llegaba a Inglaterra para ir a cerrar un trato de negocios. Con una nueva compañía. Continuaré. ¿Qué sucederá con esta magnífica historia de... Nuestra gordita que la están humillando demasiado. Dios mío. Pero no es culpa mía. Es parte de la historia. Dios mío. Oremos por Candy para que no le pase nada malo. Descúbrelo en el siguiente episodio de esa emocionante historia que mejor dicho tú te vas a soñar esta noche con Candice White Andri. Es un sueño que vas a tener. Nos vemos en el siguiente episodio de... El plan perfecto. El plan perfecto. El plan perfecto.